por favor no olvides suscribirte a nuestro canal comparte esta información intenso combate entre cubanos libres sobre la necesidad de mostrar la realidad de cuba en redes sociales y que el mundo lo sepa estoy grabando sí 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 muchas si hace poner en facebook y hace porque no es cubano y él piensa que es una maravilla y piensa que el socialismo es una maravilla poner en facebook si hace porque cuando porque en el facebook 4 millones de cubanos que hay en el mundo entero poniendo cosas en facebook poniendo en twitter poniendo en integran la situación de cuba el mundo conoce el mundo sabe eso sí hace eso sí hace el mundo no conoce eso sí hace ustedes no han caminado el mundo como lo he caminado yo ustedes oye yo llegué a sevilla en España y una revolución ahí con la foto en che eso sí hace eso sí hace señores oye señores eso sí hace poner en facebook poner en integran poner aquí poner allá para que el mundo aprenda él no es él no es cubano y él piensa que la revolución cubana es una maravilla hoy te yo lo que le digo es sólo no salga pero el pueblo tiene que estar no tengan miedo le digo yo sí lo digo no eso es mentira si el pueblo entero se tira a la calle el gobierno se tiene que ir sí sí oye pero no pueden haber dos millones de gente presa entonces yo sí le digo a la gente que se tiren a la calle que salgan si no tienen miedo bueno ven acá espérate no 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 yo no tengo que ir yo no tengo libertad yo no tengo que ir el que está haciendo trabajo es el que está allá ellos son los que tienen que salir ellos son los que tienen que salir no ellos ellos el pueblo de cuba es el que tiene que salir nosotros vivimos aquí vivimos en libertad un momento señor ya